Gracias, amigo. De nada. Debo hallar la manera de operar a Murat. Los veo muy cercanos. Oye, ¿y a qué se debe esto? ¿Aún no lo entiendes? Amo a la hermana de Murat, Yasemin. ¿Qué? ¿Por qué te sorprende? No lo sé, es extraño. Estuviste con muchas chicas antes, pero... Es la primera a la que dices que amas. Me alegro. Es la primera vez. Primera vez que me enamoro. Espero que lleguen a casarse. Me alegro por ti. Gracias, gracias. Eso espero. Si es que me perdona. Por eso, ¿me pediste que investigara su caso? Ajá. Esto es genial. Es perfecto para tu causa. Aquí dice que tu padre importó material médico. ¿Por qué creó la fundación? Le encantaban los niños. Era una buena persona. En serio lo era. Por lo que dices, si la fundación se llama Sadun Janilmes, Yasemin se dará cuenta. Pero no lo sabrá si lo cambias. Así es. ¿Se puede cambiar? Claro. Pues manos a la obra. Expandiremos esto. Ese era su sueño. Si estuviese vivo, querría ayudar a cientos de niños cada año. Así que empecemos ya. Vamos a comenzar con una campaña de ayuda. ¿Está bien? Claro. ¿Por qué no? Pero te estás metiendo en algo grande. ¿Lo sabes? Por supuesto que sí. Era el sueño de mi padre. Por eso creó esta fundación. Está bien. Pero la fundación no tiene dinero disponible. ¿Qué hacemos? Yo pondré el dinero. Empezaremos así. Luego lo aumentaremos con las campañas. Muy bien. Y será mucho más fácil si buscamos apoyo de servicios sociales. Sí. Iniciaremos con Murat. Esa será la primera obra. Tarde o temprano se sabrá que diriges la fundación. Yasemin no se enojará. Sí. Se enojará. Quiero que Murat oiga. Quiero lo mejor para él. Y haremos algo bueno. Encuentra en el cuerpo de Arda y en el meso. Dios mío, ayúdame. Ayuda. Dos. Dios mío, ayúdame. Buen día Buen día Buen día Buen día Yasemin No me perdones aún Defensa propia Acto de defenderse Contra un ataque injustificado No No fue en defensa propia Negligencia 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 La pena por homicidio Por negligencia Es de dos a seis años En prisión El promedio son tres años La pena por homicidio Intencional es de cuatro años En adelante Mínimo dos años Pero si pruebo que fue un accidente Solicitamos el cambio de nombre El resto es fácil ¿Cuánto tiempo será? ¿Tardará? Sí, lo hará Pero conozco a alguien que sabe Lo agilizará Bien Ten Bien, ya debo irme Gracias, Shokan Tranquilo Es mi trabajo ¿Acaso no piensas a Izun? ¿En serio? ¿Eres subnormal? ¿Qué te sucede? Gracias, Shokan No te preocupes Te informaré No hay que ser Einstein Para hacerlo Usted no me dijo nada al respecto Y sigues hablando Y sigues hablando Cierra la boca, Izun ¿Tienes idea de quién soy yo? ¿Ah? ¿Qué ocurre, Mehmet? ¿Por qué le gritas así? No es tu problema Hablo con mi asistente ¿Por qué te estás entrometiendo? A Izun no es solo tu asistente Eso quiere decir Que no puedes tratarla Señor Jem Está bien No se preocupe Tranquila, Izun Así no tratamos al personal de esta empresa Ve a tu oficina Y tú ve a la tuya Ocúpate de tu proyecto, Deza Todos esperan tus grandes logros Ve a tu oficina Ve Deprisa Yo me ocupo de lo que importa ¿Cómo te atreves a hablarme así? Te hablo como mereces Mehmet, no me provoques ¿Acaso me estás amenazando? Jugaste sucio por el puesto Y ahora vienes aquí a amenazarme Pero no me importa ¿Pero de qué hablas? ¿Por qué dices que jugué sucio? Jem, no querrás hablar de eso aquí Es vergonzoso No tengo nada que esconder, Mehmet Bien, dime ¿De qué estás hablando? Te arrepentirás Habla ya, Mehmet Muy bien Tu novia es muy bonita Y al señor Fisher le gustó Es por eso que La enviaste para que se acostara con él ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Jem? Te voy a... Contrólate ¿Qué sucede? Te asesinaré, Mehmet Te asesinaré ¿No salvarás tu dignidad así, Jem Jenilmez? Voy a asesinarte, Mehmet Qué pena Qué pena ¿Acaso valió la pena ofrecer a tu novia por un puesto? ¿No tienes dignidad? Calma ¿Ni integridad? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Qué tipo de hombre es Jem Jenilmez? ¿Ah? ¿No tienes confianza? ¡Asesinaré! ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! ¡Te asesinaré! Jen, te voy a matar ¿Me escuchas, Mehmet? Cálmate ¡Cálmate! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Basta, Jen! ¡Basta! ¿Te ofende quien te descubriera? ¿Ah? ¡Te asesinaré! ¡Jem, Jen! ¡Ven! ¡Mira! ¿Has quedado al descubierto? Espera, espera Te la enviaré Para que la tengas Suerte que no se filtró en las redes Voy a descubrir, Jen ¡Jem! ¡Todos sabrán quién eres en realidad! ¡Jem! ¡Ah! ¡Pagarás por esto! ¡Basta! 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 Bien ¡Véanlo! ¡Ahí tienen a Jen Jenilmes! Y también su novia Es tan bajo Que le ofreció su novia a Fisher Para ser el director ¡Y ustedes aún lo estiman! ¡Vamos! ¡Sigan respetándolo y apreciándolo! ¡Sigan adorando a Jen Jenilmes! ¡Sigan queriéndolo! ¡Sigan estimándolo! ¡Continúen! ¡San Dios, dime ¿Qué es todo esto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no quería, yo no quería, lo juro, él llegó aquí preguntándome cuánto cobraba, perdí el control y lo empujé, cayó y se golpeó la cabeza ¿Y luego qué? Birkan se lo llevó ¿Qué? ¿Quién es Birkan? Un policía que conozco ¿Y a dónde lo llevó? No lo sé No entiendo nada, si es policía, ¿por qué hizo eso? Yo, para que no fuese a prisión Se enamoró de mí Es Jem Es Jem Lo sabe Sabe que asesine a su hermano ¿Pero qué le digo? ¿Qué le digo? No, no puedo hablar con él, no puedo hablar con él Cálmate, Yasemin Yasemin No, no puedo hablar con él ¿Qué le puedo decir? Te prometo, te prometo que todo estará bien Cálmate, cálmate, por favor Asesine a su hermano ¿Qué le digo? Yasemin Yo no puedo hablar con él Yasemin Asesine a su hermano Calma Asesine a su hermano 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 Ese es Muchas gracias Buenos días, agencia Oyo Buenos días, ¿puedo hablar con Yasemin? Ella no vendrá hoy, se reportó enferma ¿En serio? Muchas gracias ¿Dejará un mensaje? Le diré todo a Jim Le diré que asesiné a su hermano Le diré todo, todo lo que ocurrió Yasemin, cariño, no lo hagas Debo hacerlo Debes saber que asesiné a su hermano Yasemin, Serpil me encontró No, cálmate Aún no sabemos quién es Ve adentro Yo veré quién es, ¿sí? Sí Vamos Tranquila Yasemin, abre la puerta Yasemin, abre Abre la puerta Dios mío Ayúdame Abre la puerta Yasemin, abre ya ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué? No es lo que crees Puedo explicarlo No es lo que crees No es lo que crees Mi madre dijo lo mismo Fue lo que dijo al arruinar nuestras vidas No es lo que crees Pero es la verdad No es lo que crees No Ahórratela ¿Puedes escucharme? No quiero oír otra palabra No quiero oír otra mentira No quiero verte más No quiero escucharte Quiero sacarte de mi pensamiento Yem Escucha Yasemin 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 Llamada entrante, Yocan Hola, Yocan ¿Jim? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estás en tu oficina? No estoy ahí, dime Hablé con la persona que te comenté Solo debes darme el nuevo nombre de la fundación y podemos iniciar el proceso Yocan, yo... ¿Sí? No se me ha ocurrido nada Elige uno Bien, lo haré Tranquilo, yo te avisaré cuando lo tenga Bien, gracias Contactaré a la oficina de protección al menor para comenzar a seleccionarlos Y mi equipo pronto se encargará de toda la campaña Todo saldrá muy bien, ya verás Bien, procede como te parezca ¿Te sucede algo? Estás extraño, perdiste interés, cancelarás todo No, no, porque se cancelaría Estoy muy ocupado Inicia el proceso Está bien, amigo Hablamos luego Para, directiva de Marín Marín Ya ves, Aiz Un romance me arruinó Mira lo que Yasemin me costó Sirvo a la presente Para informar que me veo obligado a renunciar a mis funciones en Marín Marín Agradezco todo su apoyo ¿Cómo pudiste hacerlo, Yasemin? ¿Cómo pudiste? ¡No puedo creer que te haya creído! ¡Confía en ti! ¡¿Cómo pudiste hacerlo?! Jim, Jim, por favor, abre la puerta Sé que estás en casa ¡Abre! Jim, por favor, ábreme Gran bofetada de una chica turca en Estambul ¿Dónde estoy? Arda Querido ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien, cariño? Arda Dime ¿Sientes dolor? ¿Dónde estoy? En el hospital ¿Hospital? ¿Qué ocurrió? Un golpe en la cabeza Ocurrió en Veolo hace dos días Sí Te creímos muerto Pero no Estás bien ¿Hace dos días? Te golpearon en la cabeza Te robaron tu teléfono Billetera Solo Tenías tus pantalones ¿Qué? ¿Me atacaron? Bueno No lo sabemos ¿He estado dos días aquí? No Te hallamos anoche Cariño Te buscamos mucho Preguntamos en todas las comisarías y hospitales ¿No recuerdas qué ocurrió? ¿Me hallaron en Veolo? Sí Nunca llegó Junto a unos basureros Son unos miserables ¿Qué estaba haciendo ahí? Nunca voy a Veolo Pues al parecer sí Nunca voy Nunca Descuide Recordar eso Ya lo sabremos Ya despertó Me alegro Sí Despertó Gracias No recuerdo nada Es normal Es común en los casos de lesiones en la cabeza ¿Qué sucederá? Descuide Recordará ¿Cuándo? Podrías recordar en dos minutos o en unos días Pero te aseguro que lo harás ¿Escuchaste? Recordarás todo No te preocupes Haré otra tomografía Si está bien Podrá irse Muchas gracias De nada Buen día Muchas gracias ¿Y mi teléfono? Arda te robaron todo También tu teléfono Préstame el tuyo tía ¿A quién llamarás? Solo hazlo ¿Llamarás a Belkis? Tía Solo dámelo Buna A vosotros No hazlo ¡Gracias!